La Secretaría de Educación Pública informó que este viernes también se suspenden labores en las escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior en la capital del país y zona metropolitana del Valle de México debido a los altos índices de contaminación y mala calidad del aire. El director general de la Organización No Gubernamental Transparencia Electoral, Leandro Querido, consideró que para continuar el avance democrático del país se tiene que atender de inmediato el tema de la violencia política. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvieron a Héctor Ortiz Solares, alias el H1 o Bandido Voz, líder del grupo delictivo Bandidos Revolution Team dedicado a hackear instituciones bancarias. Una juez de control vinculó a proceso a la directora del colegio, Enrique Repsamen, por el delito de homicidio culposo en contra de 26 personas en hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017 tras el sismo y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla. El esquinero de los cardenales de Arizona, Patrick Peterson, fue suspendido seis juegos por la NFL por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento. La Procuraduría General de Justicia Capitalina activó el protocolo de feminicidio para esclarecer la muerte de una mujer en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, abandonada en la vía pública por tres hombres, quienes fueron detenidos como probables participantes. La Universidad Nacional Autónoma de México decidió mantener la suspensión de clases mañana viernes en sus instalaciones ubicadas en la zona metropolitana del Valle de México debido a que continúan los altos índices de contaminación. Notimex. Comunicación global.